estás atrapando pito A ver dime quién estás muerto pendejo eh ah 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 ui Aventaste a kevin a la granada huai te pase ay wey anímalo wey wey creo que se salio wey se quedo trabado a ver que paso wey a ver que paso wey se salio ya pues wey no mas me lo aventaste a la puta puto que vijoto wey no wey no wey la viste la viste su perspectiva wey no es el huevo la caquile por el aire ya va beguis la viste la viste la viste la viste la viste la viste